ok este es el vídeo número 505 del curso de java ok todos los cambios de los archivos que se han realizado hasta el momento todos esos cambios están en el repositorio remoto entonces podríamos hacer una prueba de este reporte damos clic aquí en preview entonces nos van a pedir dos fechas dos fechas fecha inicio 20 23 01 01 a esta hora a medianoche empezando el año nuevo 20 23 02 28 a las 23 59 59 al final del día del último día del mes de febrero entonces presionamos enter y nos da nula aquí vaya nos da nul que estará pasando que estará pasando a ver tenemos total ganancias pero aquí dice total ganancias 1 y ese no es el nombre del campo es a ver eso tiene por aquí alguna parametrización no se ve a ver voy a quitar esto y nos vamos hacia el campo total ganancias lo podemos arrastrar ahí no calculation function lo podemos dejar tal cual aunque cumplimos aquí el ancho centramos el texto preview como hubo cambios debemos ejecutar ahora si nos están 450 mil 687 dólares es una cantidad considerable para un negocio como este hay que tener en cuenta que aquí no están los costos operativos se habría que hacer ese digamos acorde a los empleados realizar pago de empleados impuestos servicios públicos privados etcétera pero en términos generales para un negocio de lavandería es una buena es una buena ganancia suponiendo que fuera así ok podemos formatear un poco esto a ver tan 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 entonces aquí voy a abrir él y hagamos que se alineó al centro al centro le reducimos un poco el ancho y aquí debe cambiar la apariencia ok un ejercicio interesante puede consistir en aplicar formato para esta cantidad entonces antes haré una copia de ese archivo para que quede actualizado en el repositorio que diga aquí visualización de las ganancias en el reporte 4 control enter control p vale entonces este vídeo lo voy a dejar así de corto y ya en el siguiente en el siguiente en el siguiente vídeo trataremos de aplicar formato a ese número ok entonces vale